Ah, Yelkin RD, eh, DJ sofoca el control Bonitillo, dice hoy me sale esa lipa la calla tripia Me quiero involucre en un culo me quiero vaciao Y no le paras muenas lo que tengo los voy a gastar Tengo un coro de malona que quiero desbaratar Porque me siento bonititillo Tiki 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 tico Bonititillo Tiki tiki tico Bonititillo Tiki tiki tico Y bonitito y bonitito y bonitito Y bonitillo tiki tiki tico Bonititillo Yo, tiki tiki ti yo, bonititico y bonitito 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 y bonitito. Yo me siento el fin de semana está bueno para desacatarse un par de malas. Ya comí un cerquillo, ya compuse par de panas, está mozano en los bolsillos. A mí nada no se acaba. Esto es ataque a maneka que se va hasta gozando. La mujer es tan freca y eso me está gustando. Viernes, sábado y domingo lo cogí de contrabando y el que está bueno no falta. ¡Por eso que estoy brillando! Peluche, estoy, estoy sin rumbo, pan de boy boy. Tírese la perrita que hoy yo me se tumban, voy. Esta noche se termina que yo ni se ni quien soy, no me preocupo de cuarto. Entra mañana lo que voy a gastar hoy. Peluche estoy, estoy sin rumbo donde voy voy, tírense la perrita que hoy yo me siento un bamboy. Esta noche se termina que yo ni se ni quien soy, no me preocupo de cuarto. Entra mañana lo que voy a gastar hoy. Estoy bonitillo y es que de lejos se me nota el brillo. Estoy bonitillo. Y el mozo estoy hasta cuando me quillo. Estoy bonitillo. Y si estoy en cuero, en pantaloncillo y si me visto claro, si visto sencillo como quiera bonitillo. Y es que de lejos se me nota el brillo. Estoy bonitillo. Y el mozo estoy hasta cuando me quillo. Estoy bonitillo. Y si estoy en cuero, en pantalon sello. Y si me he visto caro, si he visto sencillo, como quiera, bonitito. Y que maldito flow escogió del quilombo. Librando en la calle, estoy frío con to los tombos. Me plato con cualquiera que hay más rabia que el Rambo Y por si acaso ando rodeao Como Moreno del Congo Aquí no se hace recoleta pa' saca pa'l de Johnny No soy de los tuyos si tú no eres de los homies Vaqueame los perros de los pies Y plantao' siempre de frente, no a traición como él Y de esa cantao' en la calle siempre andamo Con par de mujerones con el culo Si no ten este corre por que usted no es Chevere, 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 chevere Que chapiritas totes, chevere, che 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 Que chapiritas totes, chevere, che